Subió entonces la pica veinticinco que partió desde la segunda posición. Ravry es el líder. ¡Subió Skinner! ¡Subió Skinner! ¡Subió Todd también! ¡Subió el Cebolla! ¡Subió Skinner! Van a dejar solo a los de Billy Ballew. ¡Stard está enganchado abajo! ¡Subió entonces Todd Bodine! ¡Oh, hay contacto! ¡Zar con Skinner! ¡Craftford también! ¡En la recta posterior! ¡Ahí está Brian Scott! ¡Fuera de control! ¡The Big One, el grande! ¡Tanadega! ¡A la mama! ¡Scott Ron Hornaday! ¡Líder del campeonato! ¡Jace Boucher! ¡Tocaron Skinner! ¡Ahí está el Loco Papi! ¡The Big One, el grande! ¡A falta de cuatro giros! ¡No gira! ¡No gira! ¡No gira esa rueda delantera derecha! ¡Aquí está el Loco Papi! ¡Aquí está el italiano! ¡La Pickup Geico! ¡Buestante daño! ¡Parte delantera de Rave de Agua! Él decía acerca de que esa rueda no está girando la delantera derecha en la Pickup 33 de Ron Hornaday ¡Briant Scott! ¡Anduvo bien! ¡El Loco Papi no lo hizo nada mal! ¡Algo señala! Bueno, se lo tienen que llevar al Centro Médico ¡Craftford! ¡Piloto local! ¡Hombre de Alabama! ¡Craftford! ¡Daño por todos los sectores! ¡Costado derecho al frente! ¡La parte trasera! ¡Ricky Carmichael! ¡The greatest of all, Ricky! ¡Cambiarán dos! ¡Cambiarán cuatro! ¡A enderezar la carrocería! ¡Tibothy Peters! ¡Del equipo Red Horse! ¡El que vino a reemplazar a Johnny Benson! ¡No giraba esta llanta! ¡Tendrán que levantar! Primero hay que levantar la pica para poder meter el gato Segundo lugar para Ron Hornaday Les decíamos la temporada que ha tenido ¡Fenomenal! Por algo llega con una ventaja, pero más que saludable de 224 puntos sobre el segundo lugar Seis victorias, seis ganes y cinco de manera consecutiva Es un récord ¡Qué daño en la Pickup de Skinner! Cuando parecía que se hacía progreso junto al Pat Bodine Venía en la segunda posición corriendo por afuera Aquí está Loco Una pena que se dé este accidente Bueno, está la venga Se sabe que va a ocurrir La pregunta es en qué momento, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a presentar? Skinner es tercero en el campeonato Lo supera a Hornaday y Crafton solamente a inspeccionar el daño Se agarran la rueda asegurándose de que no quede caucho ahí De lo contrario podría quemarse ocasionar alguna llama Tres oficiales observando Tres mecánicos Bueno, uno trabajando y dos observando Y luego para Y luego para Después de asegurarse de que si no han quedado pedazos de la llanta del caucho van a poner la nueva ¿Cómo estarían los puntos ahora? ¿Cómo estarían ahora? Bueno, Crafton estaría a 169 detrás de Ron Hornaday O sea, como lo decíamos se comienza transmisión Hornaday independientemente de lo que pasara hoy no iba a perder la punta por lo mismo porque tenía más de 200 puntos de ventaja 224 pero se pone interesante estaría solamente 169 Crafton ahora detrás de Ron Hornaday Aquí está el loco A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo se dio esto? Crafton es el 14 Allá está Todd Bowen por afuera el con la 30 Te tocaron Skinner Ha sido Johnny Sutter La pick-up 13 la de Johnny se encuentra con la 5 golpean a Crawford se levanta sube la parte trasera de la camioneta llega Timothy Peters pick-up 17 que viene de ganar en Martinsville se ve afectado también la pick-up número 4 ahí está Skinner fuera de control desciende se encuentra con Crawford sube entonces golpea baja también el 16 de Brian Scott la 33 de líder del campeonato Ron Hornaday aquí está Mike Skinner en la parte izquierda de su pantalla la pick-up número 5 y luego ¿Qué pasó loco? loco 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 llega a impactar a Skinner ahí comienza todo entre Skinner y Sutter por ahí nace todo ahí comienza todo y luego y luego y luego y luego y luego el loco papi es que me parece pudo claro pudo haber bajado más la velocidad porque allá está Skinner en la parte de arriba esta es Crawford esta es Crawford tiempo real esto se ha dado en la recta posterior todo comienza entre la 13 y la 5 estamos justo detrás de la pick-up del loco papis ahí hasta se dieron cuenta entre la 5 y la 13 Skinner y Sutter este es Ron Hornaday checan y lo golpean a él lo impactan a él salen inmediatamente chispas ahí está Brian Scott con bastante daño la 16 a ver a ver a ver ok saben lo que acabo de ver si Sutter toca a Skinner pero tanto así como culpa de Sutter me parece que no es me parece que al fin y al cabo el que trataba de subir era Skinner y busca por abajo sube y luego regresa y al regresar ya Johnny que había visto el espacio dejado por el 5 sigue o sea mantiene su línea al regresar el 5 de Skinner se ha encontrado con la punta de la pick-up 13 creándose así este accidente múltiple 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 múltiple